Rubén Sosa, jardinero de los Toros del Este, Rubén, una importantísima victoria luego de caer en San Francisco el pasado domingo. Cuéntanos de lo que pasó antes del partido en la cueva, ¿cómo estaba el ambiente? Bueno, en verdad fue un juego, vinimos con mucha energía, especialmente el juego de ayer fue bien fuerte perderse el juego, ganando por cinco en el sexto inning. Y en verdad hoy vinimos con mucha energía, de verdad, a entregar todo, dejar todo en el terreno y jugamos buena pelota, nuestro picheo de hoy estuvo fenomenal y eso que esperen mucho de esta fanaticada, que eso es lo que vamos a dar, 100% y a jugar duro. Desde el primer día se ha visto un juego muy agresivo, muchos robos de base, muchos intentos de corrido y bateo, obviamente continuamos a la cabeza, eso era lo que se esperaba. Claro que sí, nosotros tenemos un equipo bien, con mucha energía, bien joven y también tenemos muchos veteranos y gracias a Dios estamos jugando buena pelota y vamos a seguir jugando fuerte para traer la corona aquí a la romana que se lo merece. Mencionaste joven, hoy dos de los muchachos conectaron sus primeros listas, Teori Riz, también Jesús Sánchez, muchachos que se ven con muchas condiciones que pueden aportar al equipo. Claro que sí, esos son muchachos que tienen buenos talentos y de verdad tienen mucho que prometer en Grandes Ligas, creo que tienen mucho futuro que van a jugar muy pronto en Grandes Ligas y de verdad tuvieron la oportunidad hoy y la aprovechan, gracias a Dios. ¿Qué tan importante ha sido el apoyo de la fanaticada en estos primeros encuentros? Bueno, que nos sigan apoyando y de verdad vamos a dar 100% siempre, sin importar los resultados y gracias a Dios tuvimos la victoria hoy. Gracias y suerte. Gracias. Gracias.